¡Este es la Navidad! ¡Usted es cruzado! Y por fin, muchachos, ¿qué tal? Llego nuevos jueves de Planeta UC, donde nos reencontramos todos. Al fin, con fechas definitivas para el retorno de la pelotita, vamos a estar hablando de eso, pero la felicidad obviamente se toma al panel. Parecía tan lejano aquel abril en que iniciamos la llegada de este día, y metimos bombín a tanto tema que no se nos ocurría más, pero al fin se empiezan a acercar los plazos. Plazos que vamos a discutir, por supuesto, con el panel de lujo, todos presentes. Arrancamos con Sebastián Nano Vergara. ¿Cómo le va, querido? Más peligroso que el Anito Calderón. ¿Cómo está? No, vamos súper bien, se nos viene una semana bien entretenida. En estos días ya tuvimos la noticia que vuelve el fútbol, así que estamos con toda la energía y con toda la alegría por el tema. Sí, chau pobre Andrés Nacional, creo yo. ¿Qué opina usted? ¿Dónde está usted aquí? Un circo pobre, pero ya de la última galaña. De la última galaña. Pero bueno, lo importante es la noticia, no los personajes, en este caso el presidente de la República, pero lo importante es la noticia, o sea, ya se sabía que iba a olvidar el fútbol, pero se confirmó y estamos todos muy contentos por eso, así que ya tengo comprado el carbón para el asado que voy a hacer el próximo sábado. Vamos a hablar de esto, vamos a hablar de qué va a hacer cada uno, vamos a arrastrar las fechas, por supuesto, pero además el Chapa sería hasta más viejo, yo no sé si soy yo el que lo está viendo. ¿Cómo le da a Nicotá y le coincide? Ahí estuvo nuestro capitán también presente en el... No, nuestro capitán es un toro, le hizo un gol a Piñera, así que... ¿Cuánto hemos querido hacer eso mismo? No está tan difícil, no está tan difícil. No, pero estamos felices, estamos felices, estamos más emocionados que Raquel Alcantoña defendiendo a su hijo. Defendiendo lo indefendible. Está terrible, bueno, el tema que se tomó la semana, obviamente, pero nosotros seguimos viajando por los panelistas y la saludamos a ella, nuestra querida Valeria, siempre presente acá, hashtag el anillo para cuándo. ¿Cómo le va, Valeria Ramos? Bien, todo bien, muy contenta, por fin, loco, o sea, es que ya está chata. ¿Por fin, por fin el anuncio? ¿Cómo? No, pues no. Parece que no vio el capítulo el... No, no vio el capítulo, no vio el capítulo. ¿Veo Feña? ¿Veo Feña? Oye, estamos esperando acá... Estamos esperando acá el jugador Alessandro Matria. Oye, pero más oportunidades que ver a Blorizuela está teniendo. No, pero contenta porque vuelve el fútbol por fin, sí que vamos a poder ver a Católica y los demás partidos que a veces no tienen un brillo, pero igual... Igual lo echamos de menos, igual lo esquiremos. Mira, dame un deporte ozorno versus deporte o vallenar en el estadio de Puerto Cisnes, un marco de la ciudad de Colombia y te hago 3.000 asados para ver ese partido. Sí, te creo, te creo. Totalmente, totalmente. Y ahí está también, bufandita al fondo, Temuco. Temuco, ¿cómo está Temuco? Nos vemos con el macho y demás, así que... Va a variar haciendo noticias a la región, ¿cómo le va? Sí, bueno, para esta semana noticiosa, pero... Bien, feliz, emocionado de que va a volver el fútbol, por fin voy a poder ver a la Católica. No en el estadio. No, pero... La región está por el lado, es lo por la tele, ¿cómo? El Germán Becker quedó entre los posibles paladeos, ¿no? ¿Cómo? El Germán Becker quedó hilitado como alternativa. Sí, sí. Era ahí en la calle, no, a perder la oportunidad ahí de andar huyendo, pero... O sea, usted sabe cómo se maneja esto. Sí, algo sé, algo sé. Por pega me tocó recorrer hoy día la región, así que vi a estos lugares, estaba bonito. Maravilloso, pues. Qué bueno saber que está bien. Entonces, don Patricio Chayán Gallego con su micrófono, me encanta su micrófono. O sea, el que se ve. ¿Cómo está? Bien, lo renové. Sí, está más grande el micrófono. Eso no me lo haría. Por ejemplo, por ejemplo. Ya soy de ría el piloto de helicóptero. Bien, todo bien. Top Gun. Mi comuna ya ha salido de cuarentena. Tengo... Ah, pero qué suerte. ¿Tú estás molchino? Tengo libertad, sí. Tengo molchino. No, pernocté, pernocté ahí. Quería comprar la oferta. Así que, nada, pasé un poquito en el frío, pero todo bien. Vaya la broma, el local que se llenó es el Toaulet, donde vendían las cosas a la católica, ¿no? No, no, no. ¿Aportaría que fue ahí? Sí, el molchino no fue el que... Tú dices que está en Maze. No, no. La verdad que no... No tengo certeza... Me parece que no. Por la dirección me parece que no es. Ya, ya. No, me parece que no es. El molchino... No vendían las camisetas cuatro lucas. Pero Toaulet igual abrió, pues. Sí, pues igual abrió y también se repletó. Claro, nos congregó a la prensa, pero fue lo mismo. Y, lejano de esto, estuve viendo fútbol ecuatoriano ayer, me crucé con un partido de Guayaquil City y otras dos ligas que ya retornó. Así que ahí le vamos a preguntar un poquito cómo ha funcionado la cosa en Ecuador. ¿Cómo estás? Oye, qué gusto verlos. Los extrañé. No, te creo. Caleta. Sure. Una vista despreciable. Todas las noches me he tomado una piscolita y me he dado por ustedes. Y acá estamos, a sus órdenes. Qué bueno, pues. Qué bueno. Y seguramente con ganas de conversar de esto, porque claro, se confirma ya el retorno del fútbol chileno este miércoles. El presidente Piñera, junto a los capitanes, hizo el anuncio desde el Estadio Nacional, con fecha que tenía el nuevo presidente también de la NFP, planteando que arrancaba el sábado, domingo, lunes y martes los partidos pendientes y la primera vez. Y entre eso está la Católica, arranca todo con Colo-Colo Wander, debería ser el primer partido ya de esta nueva etapa. Y después del plato de fondo, la jornada de sábado, Católica enfrenta a Unión Española, uno de los partidos pendientes, esta Católica que trata de mantener la distancia. Y no sé, que le dante la mano el que va a revisar la tabla en algún momento. ¿La tiene a mano? Sí, quiero decir algo antes, eso sí. Todavía no me la creo, y solo ruego para que en ese partido Colo-Colo Wander, no pase nada, que digan suspendamos todo de nuevo porque quedó la cagada. Lo único que pido es que por favor se aguanten. Aparte que es Colo-Colo Wander. Exacto, por eso mismo. Ojalá te aguanten y no quiero una cagada que nos suspenden la fecha y vamos a esta incertidumbre de nuevo. El de Nico, porque tenemos casos tanto en Uruguay como en Perú, de barristas que han ido afuera del estadio. Por favor, compórtense, güey. Oye, hágansele a ver qué va a pasar, güey. Si ha pasado en Europa, ha pasado, güey. Pero no se ha suspendido la, güey. Ya sabemos que se va a suspender y todo el tema, pero va a pasar. Pero ya sabemos qué equipo, güey, va a estar con hincha, porque nunca fuimos solo once, y la mística, güey. La güey. Y recuerden que este partido nosotros lo jugamos el sábado a las seis y media, es decir, ya va a estar oscuro, y significa que vamos a estrenar las luminarias nuevas, que si no se recuerda, la compraron a fines de enero. Así que hay que estar atento ahí. O sea, el chapita, chapayos a ver más bonito. No sabemos cómo. Es difícil eso, eso es imposible, oiga. Oye, pero retomando lo que decía Nico, sí, pues es verdad, hay alta relación al respecto. Yo no sé si este protocolo, o sea, al fin y al cabo, lo que uno tiene que apelar es a sanciones deportivas, y así se acaba el mambo. Claro, lamentablemente que el equipo se ha perjudicado por algo que está fuera de su control, pero si no, ¿cómo controláis el tema al final? No, pero ¿sabéis lo que pasa, Demit? Es que es una contradicción súper grande que uno vaya al centro de Santiago, ¿cachai? y vea la fila de gente cobrando, ¿cachai? Yendo a la fila de la FP Blambital, ahí en la calle Tenderini, o la gente en la fila de la tía rica, totalmente acumulada, o la gente en el mall chino, pero que la gente no se pueda juntar a fuera del estadio. O sea, la gente no se debería juntar a fuera del estadio. Obviamente que no, ¿cachai? Pero, ¿cuál sería el argumento para que la gente no se junta fuera del estadio? No tenía argumento porque toda la gente, todos los días se junta en el centro a hacer trámites, a hacer cosas, ¿cachai? No hay protocolo. O sea, tú me decís, protocolo para separar a la gente, ¿protocolo de qué? Entonces, ¿con qué cara, con qué cara la autoridad le apela a la gente que no vaya a acercarse a los estadios, si las mismas autoridades permiten que hayan todo tipo de aglomeraciones afuera de los bancos, afuera del FP, afuera de la tía rica, afuera del seguro de Santilla, ¿cachai? Entonces, ¿cuál es la postura del gobierno? ¿Cómo tratáis de convencer a la gente de que no se ajusta fuera del estadio? O sea, y en primer lugar, claro, se cruza con un gobierno que no tiene credibilidad en muchos temas, y es algo delicado. O sea, la clase política en general, bajo la letra muerta de la situación, sí, al menos el Partido Católico y Colo Colo califican en el fin de semana que sigue habiendo cuarentena. No, ¿y qué se viene el próximo fin de semana? Después de ese, ¿cuál se viene? El Superclásico. Exactamente. Oye, chico, y hoy hay un tema especial. En los partidos pendientes la próxima semana juegan nuestros queridos escoltas Curicó unidos y Unión de la Calera que tienen la misma cantidad puntual que son menos de Católico. Queridos escoltas, Mira, yo prefiero que estén ellos de escoltas y que esté cierto equipo ojo aquí. ¿Qué querés digo acá? Entiendo que la U juega con Palestino, con Palestino local, la cisterna no está habilitada y Palestina solicitó jugar en San Carlos de Apogindo. Así que la U jugaría su partido de retorno en San Carlos de Apogindo, lo que también puede llevar gente a tratar de acercarse al recinto, también a ir a ver otro tema. Mira, la forma es súper simple. Si nosotros vamos a buscar soluciones para esto, yo creo que la solución es súper simple. Si algún hincha de algún equipo se acerca al estadio, ese equipo tiene que ser sancionado con puntos. Listo. No van a hacer eso. No soy fome. Corte y fome. Oye, ya tengo una. Seguro va a pasar. Ahora que estás hablando del tema de las sanciones. Disculpa que te interrumpa. Sí, dale. Lo que pasa es que, en el mismo sentido, lo que pasa es que el NFP publicó un protocolo de los espacios, de quiénes pueden estar autorizados, entrar al estadio, etcétera, etcétera. Pero yo no sé el límite hasta dónde es una autoridad, por ejemplo, deportiva, como el NFP, donde pueden cobrar una multa, etcétera, etcétera, de tarjeta amarilla, entre una disciplina. Y lo otro es que, ¿a dónde actúan? No sé, por las autoridades, ¿dónde van a tener Paco? ¿Recordando? Me imagino que un estadio como San Carlos van a cubrir todas las entradas posibles. Aparte que se van a jugar partidos en día de fin de semana y en día de semana. En la semana, la gente, en las comunas que no están en cuarentena, sí puede circular libremente. O sea, por ejemplo, si Católica juega San Carlos miércoles, ¿sabes? La gente perfectamente se puede acercar afuera al estadio porque está totalmente permitido que sea el centro del estadio. Oye, una cosa, ¿se acuerdan el año pasado cuando quedó la caga en la Florida? ¿Cuándo quedó la embarrada? Cuando entraron en el estadio. Eso mismo, en el estadio de la Florida. Ahí, yo creo que la NFP ya debió haber tomado carta en el asunto para recordar que no se repita esto. Si ustedes saben, San Carlos... Pero se repite en febrero. Encuentra que es muy diferente. Sí, pero igual, hoy por hoy cuando hay una pandemia, por ejemplo. convengamos que hay dos intencionalidades muy diferentes, creo yo, y me hago responsable aquí. Yo estuve ese día en la Florida cuando fue el partido de Iquique con la Calera. Calera, Calera, Calera. Calera y Quique. En ese momento el gobierno no tenía ni una intención que se retomara el toque. Nadie quería y ese partido lo dejaron pasar y dejaron que quedara la calera que quedó. Prueba de ello es que afuera del estadio con todos los anuncios que había, no había un solo carabinero de fuerza especial. Se supo media hora antes que la Garra Blanca iba en camino, no apareció ni una fuerza especial. Y una vez que entran al estadio, recién aparecen fuerzas especiales. Cuando era tan fácil en un estadio con los accesos de la Florida, como poner una micro con un periódico ninja en la puerta y se acabó el problema. No entraba nada. Aparte que la Florida tiene un solo acceso. Un acceso, claro. Por una calle. Y ahí la dejaron pasar. Versus ahora, y yo siento que el gobierno tiene la intención manifiesta de impulsar el operación de retorno y el retorno al fútbol es algo que les conviene y que probablemente sigan tratando de defender a como se pueda para poder seguir el proceso de confinamiento. Así que yo creo que va a haber otro nivel de protección y ahora sí vamos a ver de esos furgones que mágicamente en octubre no estaban a favor del estadio. Yo creo que va a haber un recuerdo importante. O sea, no por nada el presidente hizo el anuncio. Nunca he visto eso. Lógico. O sea, hay una intención de que vuelva este espectáculo que es positivo. Yo no voy a estar en desacuerdo, pero que también tiene de por medio eso. El cómo hasta allá el tema. Yo creo que va a primar en la gran mayoría la ansia de volver a ver a la católica. Y como que en verdad el perjudicar ese proceso seguramente va a ser el verdadero freno. Independiente de la gana, independiente de todo, como que, o sea, todos quisiéramos estar ahí. Pero, y aquí habla de título personal, yo soy hincha la católica, no hincha de mí en el estadio. Si por razones sanitarias y que en verdad son inexcusables, no puedo asistir, me interesa que el BDL, creo que lo se desarrolle. O sea, no creo que para alguien sea más importante estar ahí que él ver a su equipo jugando. No, créeme que hay mucha gente que por cualquier motivo va a querer estar ahí por querer figurar, ¿cachai? Sí, pero ojo. Hay un tema que no hemos ido, a lo mejor no le hemos tomado el peso que tiene que ver con que sábado y domingo, independiente de que tu comuna esté o no esté en cuarentena, o sea, si no está en cuarentena, igual hay toque de queda. No, hay toque de queda. O sea, no, los fin de semana no hay toque de queda. Pero el toque queda ahora salió 23 minutos. Y para circular en la calle tienes que andar con tu debido permiso, entonces basta con que pongan el piquete, que te exijan, como se está haciendo en las calles, que te pillan el permiso y si no estás te fuiste para dentro. No, pero aparte voy a tener la opción de verlo por televisión. Como todo el partido. Sí. No, claro, o sea, no, o sea, lo podéis ver, la católica la de allá, o en el estadio se te portáis mal y dejáis la caga, o en tu casa tomando una chela haciendo asado con perro. Y eso, a eso sumarle que también va un partido por la televisión pública. Televisión también se hace parte ¿Dijeron cuál va a ir para esta semana? Creo que va Coquimbo. Coquimbo Auta, Coquimbo Auta. Si me dan unos minutos. Coquimbo Guachipato, estimado. Coquimbo Guachipato en Coquimbo. O sea, no sé dónde van a jugar. En el estadio que es rumoroso. Coquimbo Auta, que puede ir acá. Eso también es positivo, el fútbol va a ser más masivo, no tan solo va a haber que tener el CF, va a haber un partido libre, digamos, para toda la gente, así que yo quiero ser más positivo. Yo apuesto que la gente ha tomado conciencia. Lo que pasa es que en esta pandemia me ha tocado salir en el auto y me han controlado como tres veces en las calles. Entonces, por eso ya como que le tomé harto el asunto al tener que salir con tu permiso. Yo creo que esta primera fecha va a ser importante. Pero ahí yo creo que ya se va a empezar a haber un equilibrio en ese sentido a regular. Y el partido entre azul, azul y blanco y negro. Ese sí va a ser el partido una prueba de fuego para este proceso. Porque ahí sí o sí... Basta que pongan cuatro piquetes en cuatro esquinas y se acabó. No, no creáis. No, güey, que lleváis partido libre. Y aparte que el nacional que tiene ocho mil entradas por todos lados. ¿Cachai? Entradas por Maratón, por Guillermo Mar, por Pedro Aldría, por Grecia, en la esquina, la reja, el terreno del estadio es gigantesco. Y aparte la facilidad de desastrarte en los muros del nacional son muy grandes. Metro, micro. O sea, el peor del nacional. Lejos, lejos. El peor. De un parque gigantesco. Los que fuimos solo once. Yo creo que los estadios tuvieron crecido seleccionados por, de acuerdo también a ese criterio. A ese criterio. Bueno, San Carlos tiene un plus. Los accesos, cachai. Acceso. Por ejemplo, Santa Laura es un estadio que creo que cumple. ¿No chai? Que tiene el acceso por Plaza Chacabuco y el acceso por Einstein. Chao. Es muy probable que el día del partido entre blanco y negro y azul a azul la estación de metro no esté habilitada. Claro. Pero ¿qué le cuesta el cambio de artes? Las principales. No, no. Pero no quiero para mitigar. La Florida también cumple, creo yo. La Florida también cumple. Una consulta me gustaría migrar un poco más al tema porque ya estamos pegados en esta celebración. La Vale, la Vale tenía... Sí, yo iba a decir algo. Yo creo que el gran problema no es que entren al estadio, ¿cachai? Sino que lo que pasó en Perú, que la gente se puso fuera de... lejos de entrar al estadio pero se aglomeró mucha gente y yo creo que es lo que quieren que se evite. Yo creo que a la primera que pase yo creo que van a suspender la fecha, el tiro. Yo creo que eso va a ser como el gran problema, ¿cachai? Más que entren, que traten de entrar al estadio es que se van a juntar. Capaz que se junten hasta hacer banderazos fútbol. Claro. ¿Cómo ha sido el proceso en Ecuador, Pancho, en estos primeros días? Súper tranquilo. Acá ya se reanudó el fútbol. En Guayaquil, que es la ciudad que vive con un poquito más de intensidad el fútbol y donde tienen unas hinchadas bien grandes, la de Barcelona, un estadio con 85.000 personas, en Merex también, no hubo mayor problema. Hoy día jugó Liga de Quito con la Universidad Católica, con Iberdivo, 2-1, pero ganó Liga y ni un problema, lo han desarrollado muy bien y aparte que tampoco le han dado tanto bombo en fiesta al regreso del fútbol. Ojo con ese tema. Fue algo que no tuvo tanta atención mediática, fue como un tema más. en el caso chileno vimos que nuestro presidente de la República estuvo en el Estadio Nacional, montó ahí algo digno de un cívico, no tiene otro nombre, y yo creo que eso también es una señal negativa porque le está dando mucho énfasis a algo que es una actividad más, una actividad muy importante, una actividad más dentro de todas las actividades que hay en Chile que con la pandemia han tenido que suspenderse. Entonces yo por ahí el caso ecuatoriano no ha tenido tanta atención mediática, el presidente de la República nos fue a un estadio a anunciar que regresaba el fútbol, ojo, así que es como un arma de doble filo que pasa hoy día, que no es con tanta intensidad una actividad. Hay 10.000 muertos, la gente contra Piñera va a tratar de darle un palo a Piñera y que cagó su plan y cagó su anuncio y cagó el fútbol. Se puede convertir en algo político. Lo principal, Mario, no sé qué chica tanto, pero sí, yo creo que lo clave acá es entender que el fin de semana empieza un espectáculo televisivo y todos tenemos que entenderlo como tal. Lo justo no, lo lamentable no, pero es un tema que hay que asumir así para que se pueda seguir como espectáculo televisivo, si no, se va a cortar a sabiendas que no hay un montón de riesgos que por razones sanitarias se corten, ni siquiera con el buen comportamiento, aún con el buen comportamiento puede haber un problema mayor, entonces, y ahí sigue el calendario, si volvemos a parar por semana, después de dos semanas, ahí sí que ya se complica todo, los calendarios, las copas. mira, nosotros necesitamos rodajes, porque ya se nos acerca la copa libertadores, y para eso necesitamos haber jugado un par de partidos previos, ya han pasado muchos entrenamientos, pero ahora necesitamos que los nuestros rivales ya están jugando, traigan resultados, entonces, cuando los rivales ya están jugando, nosotros tenemos que dar el paso siguiente de ir rodando, vamos a hablar de una pasadita corta de la copa libertadores pronto, porque hay novedades con respecto a nuestros videos, le diría que ha sido un bonito debate en el grupo, hashtag pasamos, pero antes de esto, cuéntenme un poquito cómo esperan ver, vivir en lo personal el retorno, qué va a hacer don Daniel, por ejemplo, un asado milenario, 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 perro, Pancho, puede ser perro, puede ser perro, puede ser perro, perro, al loro, no importa, el perro va a comer con una persona con cuidado, no? a todos, no tiene carne ese perro, este es terrible, el perro va a, a los perros del edificio enfrente, no importa, lo agarra, hace cuánto empezaste a engordar el perro, Dani? desde ayer, ¿estás trabajando en el rector en chino el Dani? desde ayer, al menos, al menos te ha dado unas costillitas, bueno, lo vamos a ver en la casa, tranquilo, no se me va a ocurrir ir a ninguna parte, solamente verlo en la casa, si vienen amigos con dictación social, y siendo responsable, siendo responsable, una sopita murciélago, como en Guján, una sopita murciélago, ahí en la olla, pero sí, con amigos, o en la casa, pero tranquilo, tranquilo, y comiendo un asado, sí o sí, sí o sí, están en la casa, eso es lo más importante. ¿Tú tienes PDF, o IPTV los que tienen, pero el restante, todos tienes PDF? IPTV. Yo me tengo que anotar ahora, ahora es a ver buenas lucas, porque, los que no estuvieron abonados en este momento. Exactamente. Por mi parte, va a ser un lindo partido, porque, en mi caso, a mi viejo, es de la Unión Española, ojo. Entonces, va a ser, y es pelea. Es de madre. No, es pelea. Hemos peleado. Hemos peleado por partido. O sea, no había que ver en barraqueta el domingo. ¿Se acuerdan un partido que la Católica dio vuelta 3-2, creo, en un gol del último minuto? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿El de noir o no? No, antes, antes de ese. Sí, se acuerdan. O un 2-1, parece que fue. El tema es que, mi viejo, rompió hasta el interruptor de la luz, jugué, pegándole un co. Es muy fanático. Hay que mandar a la facción más dura de grabar a los gramos. Grábalo, por favor, ¿Se le quemó el pano? No, pero, va a estar entretenido, va a estar bien peleado. Yo voy a grabarlo ese día por si pasa algo. Eso. Muy bien. Mira tu tita que los inviten, en Zoom. No, 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 no. Podríamos transmitirlo, verlo por Zoom, uno que ponga un celular para la tele. Vamos a discutirlo, bueno, vamos a discutir estas cosas de lo que se viene al retorno. ¿Usted, ¿cuál diferencia ahora tiene, don Nicolás? Y también de Pueblo Poncho. Yo tengo la misma hora, hasta el 4 de septiembre tengo la misma hora que Chile. El único problema es que yo el domingo 30 es mi cumpleaños, entonces el sábado en la noche probablemente voy a estar viendo el partido, pero no sé dónde. No sé si va a ser un asado, si va a tenerlo de fondo en un... En el planeta Tierra. En el río, no tengo idea. Pero, pero algo vamos a hacer ahí para celebrar el cumpleaños y el retorno del fútbol. ¿Va a rezar el Gile de Arena para celebrar el cumpleaños? ¿Tanquilo? Repitar a sus amiguitos. No, no, va a ser entre nosotros nomás con mi polola. No, decidimos que no vamos a hacer gran evento, gran con gente, pero entre nosotros seguro allá va a ser un asado en el río, en la plaza, en algún... Hagamos un sopa para cantar el cumpleaños. Sí. todo invitado. Todo invitado por tú. Además, ¿Usted cuándo viaja a Santiago a dar jugo por el estadio, Cristian? No, no voy a quedar aquí nomás. Ya me atentieron mucho. Oye, ya te dijimos ya. No, voy a hacer lo mismo que Daniel. Voy a mandar un asado aquí, voy a mandar la mitad una de aquí, a mí, a mí. Don Patricio, ¿le toca con el Facu este fin de semana o le toca de Franco? Con Facundón. Así que... Vamos a ver el partido, seguramente tengo ganas de... Bueno, por ahí le he comentado la idea, no sé si será buen momento de tirar el tablón virtual, pero sí, tengo ganas de compartir, digamos, no sé si con usted, con varios amigos más de la Católica, ver el partido y conversarlo mientras lo estemos viendo. No sé si con ustedes. Con quien sea. Nosotros lo vamos a hacer. Extraño eso. Y con harta gente a los que quieran sumarse. Con los amigos de tierra, UC. No. Es que lo pasa que, bueno, uno participa en hartos grupos de WhatsApp, de la Católica, entonces... No la arregle. No la arregle. La estoy explorando más. Yo creo que ahí algo va a surgir, pero mi intención es verla con grandes amigos de la Católica. Ahí la arregle, ¿no? Sí, ahí por ahí. Vamos a ver si calificamos. Si hablamos del grupo que tenemos conjunto, no, no. Prende mucho, ¿no? Hay que arreglarlo, pero... Hay que arreglarlo para que prendan. Pero vamos a ver ahí lo que sea. ¿Y usted, Panchito? Una hora menos que Chile. Serían a las cinco y media. Como de costumbre, en la soledad de Quito, en un sillón frente a la tele. No cambia nada, no es tu caso. Sin nadie al lado mío. ¿Lavando plato o no lavando plato? No, el día que juega Católica mando la mierda todo. Pero me va a tocar igual porque se llora hasta afuera cuando todavía no llega, así que estoy cagado. Pero hay costumbre acá y nada. Ojalá que hagamos un Zoom para... Sí, pues súmate al tablón virtual de Planeta Social. Buenas, ¿eh? Súmate. Buen nombre. Buen nombre. Vamos a discutir de fondo. no, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Hashtag Súmate. ¿Cuándo es la Europa League? ¿El sábado también o no? ¿Domingo? Viernes. Viernes. Viernes juega el Inter. 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 Oye, ¿le puede hacer una consulta así, cortita? Por supuesto. Se leyeron el protocolo del FP, pero los jugadores si hacen un gol no se van a poder abrazar. Oye, pero es una verdad estúpida Anda y venden un corner Y aparte un tiro Un tiro libre En Europa también Pasó lo mismo y el primer partido O la primera fecha de los torneos También de lejito Y después ya se relajaba O sea, Neymar cambió camiseta Y está peligrando su No, pero usted ya se descartó De hecho, cambió Cambió Messi con Pulitano en el partido Entre el Nápoles y no trajo a Francia Neymar cambió con Maluma, creo Sí, es una recomendación Ahora, lo que yo no sé Y si por ahí alguno de ustedes lo maneja Le agradecería, me lo aclararan ¿Los jugadores van a tener que estar sometiéndose a PSR Constantemente? Sí El requisito creo es antes de un partido Pero no sé si... Vuelvo al ejemplo de la NBA La NBA cada dos semanas está tomando PSR Y hacen público el reporte De las 300 y tantas personas Que están en la burbuja de Miami De Florida, perdón Van a conocer el listado de los PSR Acá por ley hay información privada Pero se puede hacer pública Si es que las partes lo consideran Claro, pero en el fondo, claro Establecer, no sé De 200 deportistas Se supone que en los partidos Para este es rápido De entrada Y aparte se les va a hacer El PSR también Cada dos semanas Eso mismo Pueden decir que X cantidad de jugadores De cierto equipo Dieron PSR positivo Eso tampoco Eso ya se ha hecho Recientemente El tema es que si dio positivo Y jugó contra otro equipo Cagaron los dos equipos Sí, los dos equipos cuarentena Aparte los jugadores Tienen la responsabilidad Ellos van a estar como Entre comillas En cuarentena también Ese es el problema Sí, porque ya está bien Los tipos juegan El PSR Pero ellos también Deben cumplir un protocolo En casa No salir No estar con gente Distanciamiento social Pero al pie de la letra Entonces no sé Son de sus familias directas Yo creo No sé Ayer veía Nuestro vecino argentino En TIC Que me echaba Que boca Por ejemplo Que hacía un hotel En Burbuja Van a estar Concentrados 15 días Si acá Con armaduras Y los amigos Ahí encuentro Los van a someter A todo el grupo Del hotel A la concentración De la concentración Al hotel O sea Del entrenamiento Al hotel Las jugadores Son veías Yo creo Que todas Se van barajando Con el correr De los días Pero Pasemos a hablar De otro tema Porque esta semana Tuvimos nueva armadura Nuestro modelo Pato Gallego Fue un raudo A comprarla A través de WebP Mientras su señora Lo demandaba ¿10%? No La señora Le trataba de quitar El 10% De la pensión Él Fue rápido La camiseta Fue más rápido No mentira Mentira Debo decir Que Pato Gallego Es un tremendo padre Así que es solo una Una broma Él lo sabe Pero Sabemos que tiene ya Ahí en su poder Muéstrenos Sí Que modem Una especie de Unboxing No No me la voy a poner Solamente la vamos a mostrar Hay que señalar Que esta camiseta En redes sociales Tuvo muchos detractores Y también Algunas personas A favor Pero aquí Bueno Déjame Lo vamos a discutir Voy a sacar El fondo virtual Para que Se pueda ¿Se puede apreciar la etiqueta La camiseta? ¿El póster La bomba 4 Va a aparecer atrás? No le he sacado nada Pero mira Ahí la vamos a mostrar En detalle La insignia Por ahí algunos Señalaban que la insignia No le gustaba El fondo A mí no me gustaba Eso no sé Ahí esos son copas Ahí se puede apreciar Rectorales se llaman Estimados El botoncito Detalle que a algunos No les gustó Pero yo siento Que le da El toque El toque De armadura ¿Es cómoda El cuello? Armadura cruzada Sí Yo me la probé Lo te acogota A diferencia de Para el formato Más papá Para el formato Papá El Ricardo A diferencia De la camiseta Anterior Esta es Fitted Como le llama Como le llama Under Armour Ya Armadura cruzada O sea Esa La puedo ocupar Sebastián Es más señal Es más señal El cuerpo ¿En qué talla la compró? Yo la compré En L Y me queda bien Compará con la La titular 2020 Ahora La recomendación Para la gente En general Yo creo que es Comprarse Una talla más Una talla más A los que La quieran Adquirir Y por ahí No se tienen Tanta fe Una talla más ¿Tú tenías La calceta Se ve que Hoy se paró Sí Yo tengo la calceta ¿Cómo? ¿La 2019 ¿En qué talla la tenís? ¿También en L? En L En L Pero en más holgada Esa fue la que Me regalaron Grandes amigos míos Me la fueron a dejar En la clínica Ya Esta es más ajustada Que esa L Esa es La Esta sí Esta es más Más ajustada Perdón Como les dije Acá en el detalle La talla Dice que es Feated O sea Es de la ropa Ander Armor Que es más ajustada Al cuerpo De hecho Para quienes Quienes se han comprado Las de entrenamiento De temporada Que este año Es la verde Y la gris Esas son Bajo ese formato Y que el año pasado Era el azul Con gris Gris con azul Esos son El formato Ceñido del cuerpo Como le dice Pato Gallego Antes del porqué Pulgar arriba Pulgar abajo A quien le gustó La calceta A pantalla Bien Temucano Tenemos dos Para abajo Se ve que No sabe Eso Otro más Bien Muy bien Divididos Yo no sé Amarillo 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 Por Dios Siempre la misma Wea El pepeado Del panel Voy a escuchar Tu argumento Para definir Para que se hagan Tener Son cuatro y tres Son cuatro y tres Por qué no Señor Table que lo vimos Radear ahí Por redes sociales Yo con mi ojo arquitectónico Tengo tres cosas Que no me gustan El logo Le habré cambiado El fondo azul Por el fondo blanco Como siempre ha sido No la tengo que hablar La típica Clásica El botoncito blanco Me cargó Y justo Donde termina La cruz de carrera Tiene una línea Como de la tela Que se une Que no me Me desconcentra mucho O el asamblaje Exacto No se te El fondo se te El fondo se te Te la borra Mientras Nico Estaba haciendo Su descripción Estaba mostrando El Tiene que poner el fondo Porque esas mujeres Desnudas por atrás Esa línea horizontal Me corta la camiseta Pero no te Ese Ese El fondo De organización De Manu Gallego ¿Ese qué? Que la continúa Que la continúa Que sea liso Que sea liso Bájalo un poco Para que se vea la línea Bajo o subo Bájala Baja 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 Ahí Esa línea horizontal Me cuesta mucho Perfecto Quiero Un fin Valeria Ramos Porque si vamos a hablar De conocimiento De diseño Da clase Valeria Ramos ¿Qué le parece? No, a mí me gustó Me gustó bastante Me gusta el contraste De los dos azules Porque Hace un juego Entre sombras ¿Cachai? Aunque siento que quizás No resultó muy bien Se entiende la idea ¿Cachai? Lo único que yo Hubiese hecho Es achicar un poquito El bice Porque siento que Lo tapa Tapa mucho La franja Del medio ¿Cachai? No se bice Leía en el Instagram De todo sobre camiseta Un gran Instagram Del mundo De las remeras Deportivas Que a lo mejor La club podría Ir un poquito Más arriba Pues sigue Que es como Muy cuadrada Es que Es que se parecería A la que sacaron Antes A la otra gris Claro Hay que llamar Un poco más Descentrada Vamos con otro No Cristian Otro rechazo Usted quiere Otro rechazo Señor Fernández Lo que pasa es que yo Para las camisetas Yo no soy de muchas camisetas Me compro re pocas camisetas Porque Las valoro mucho Yo no las ando usando Todos los días Entonces Comprame una camiseta Para mí La puta La reviso harto Y en esta en especial Encontré Que Pierdo un poco La tradición Ya sea de la franja O del escudo Mira A mí me hubiera Dado cualquiera De más Que hubiera Dicho De Ito Perría Pero El que me haya sacado La franja La tradicional Franja Y el escudo Tradicional Es nuestro equipo Mucho cambio Ahora Hay que recordar Que es La tercera camiseta Sí Pero igual Se hubiera Agradecido Exactamente La tercera camiseta Es para jugar un poco En eso siento Hay que ponerse Un poquito más aventurero Eso Finalmente Esa es la gracia Es como para los coleccionistas Para los que quieren tener El chichecito también De la católica Pero Claro Por eso también se aleja Un poco de la tradicional Voy a aprovechar Que estoy hablando Y A mí me gustó Pero pensando En que Es como El concepto ese De armadura De los caballeros medievales Y todo el tema La crua A mí me encantó Los dos tonos A mí me encanta Cuando se trabaja Con dos tonos diferentes Lo que sí También le puedo criticar A mí Los botones En las camisetas No 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 me satisfacen mucho Hubiese preferido A lo mejor El formato de armadura Con Con la que sacó Independiente Alguna vez Uno herido Así como No sé Habría experimentado Un poco más Pero el botoncito No O por último Si hubiese ido con botón Que tú hubiese tenido El detalle Que diga Universidad Católica O hubiese Hubiese estado El caballero La armadura Del caballero No sé El mismo Ya que Circular Perfecto Sí Basta 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 ¿Para sacarle una vuelta? Basta 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 No te lo digo En serio Te lo digo En serio O sea Está bien Que sea la tercera camiseta Que sea un modelo Entre comillas Para Yo les quería preguntar a ustedes Todos hinchas fanáticos De la Católica Que te ascienden Desde la Cura ¿Cuáles son los tres colores De la Universidad Católica? Puta Pero si este es difícil ¿Cuáles son los tres colores Blanco, azul y rojo? Blanco, azul y rojo Entonces Tenemos Si son tres camisetas Entonces Lo lógico es que haya Una camiseta blanca Una camiseta roja Y una camiseta azul Uno puede ponerle Colores Sí Puede ponerle otros colores A la tercera camiseta Obviamente ¿Cachai? Por ejemplo Había una camiseta negra Que a mí No me molesta No me molesta ¿Cachai? Pero Porque el negro Es un color más Más neutral ¿Cachai? Ahí te contradices El negro no es parte De los colores tradicionales Pero estoy diciendo ¿Tú me estás escuchando Lo que estoy diciendo o no? Estoy diciendo que el negro Es un color Que sería neutral Hay problema Hay problema Pero el gris El gris Esta cuestión De aquel invento Que la armadura Que los caballeros cruzados Que grises Y la hueá Nunca en la reputísima vida Hemos ocupado Una camiseta gris Nunca Entonces No me vengan Con el cuento De que El gris De que el gris Es un color Que el hincha De la católica Tiene que respetar Porque ¿De dónde sacamos esa hueá? Es una pelotudez Soberana ¿Cachai? Que nosotros Metamos al gris Dentro de las camisetas De católica La camiseta de católica Del 2012 Tengo entendido Que fue esa Que fuimos la Sudamericana Que también era gris Era un espanto ¿Ya? La otra del 2011 También Que fuimos Sudamericana Que era celeste Con una franja Que Una cruz Que no sé Parecer a tabla De jugar gatos ¿Cachai? Mosa Otro espanto más Porque No se sabe Para dónde se va ¿Cachai? Porque aparte Es un celeste Que es como un calipso No es un celeste Es un celeste Que va derivando Un poco calipso No, no, no Entonces Basta Inventos Basta Inventos Yo prefería Una tercera Que fuera Así como la de Croacia Basta de cosas raras Las más bonitas Son las que tienen Como dicen Diseños Que son Entre comillas Choros de diseño ¿Sí? Por ejemplo Esa Mercosur Que tienen Azul, blanco Azul, blanco La otra roja De la Mercosur También Que tienen Las cosas acá Del 98 Son colores Blanco Blanco Azul Y rojo Basta De inventos Basta De inventos En serio De verdad Que cada vez Cada vez Las terceras camisetas Católicas Son más feas Uy Acabo Me queda Está diciendo muy duro Igual un poquito Quiero pedir una pausa Me quedan Dos opiniones Para ir Moviendo este tema Pero vamos a hacer Una pequeña Un guiño Un cortito Para retomar Al tiro Con este Tremendo debate Y sí Pues una pausita Para retomar Este tema Que nos preocupa Que es la camiseta Que nos ocupa Ahora Yo voy a guardar Mi opinión Yo estoy acá En el Cristian Moreira De esta discusión Que voy a incluir En la balanza Pero escucho A C.A. Vergara Que le voy a pulgar Arriba ¿No? Sí Mira a mí me encantó La camiseta Y aunque no No sean los colores clásicos Como decía Lo comentamos Con Daniel Que era El rojo Azul Blanco Esta camiseta Igual viene a marcar Un pequeño precedente A mí me encantó Lo elegante Que es Si hubiese sido Una evaluación negativa De la camiseta En la página De Cruzados Habría stock Hoy por hoy La camiseta No tiene stock En venta Se vendieron Todas Las que Cruzados Tenía disponible Para la página web Es decir Que igual Es una buena evaluación Yo me compraría La camiseta De hecho No hoy Pero La compraría ¿Y le gusta esto Que sea De Flynn Fit? ¿Estamos en condiciones? Yo soy gordito Un desafío Tengo una panza Cervecera No No es necesario No es necesario Perdón La despotita Por ponerme Esa camiseta Yo soy capaz De bajar Unos 20 kilos Mentira Pero bueno No hay que Carapicar ahí Compadre Con cuchillas en manos ¿Tu opinión? ¿Tu opinión? El profesor Pato El profesor Pato Dijo que iba a hacer Clases PM Así que me voy a sopar Clases PM Lunes, miércoles y viernes Viernes Ahí me complicaste la vida Señor Pidal ¿Le gustó la camiseta? Me gustó Y yo quiero Abrir así como Un debate Con el señor Davián Sedecki Que lo vi muy violento Lo escuché muy No sé ¿Algún problema tuvo? Se le arrancó el perro Y vía No sé Me sacan Me sacan De repente me sacan Eso es lo que pasa Pero Es la tercera camiseta Como decía Nuestra secta Patrocinástica ¿Cómo es? Patrocinástica Anto Cristiño Nuestra secta Patrocinástica Lo que decía el Patiro En fin de cuentas Es verdad Es la tercera camiseta Y yo creo que Para los coleccionistas Y como también indicaba Sebastián Que la camiseta Se agotó Es bueno ir jugando Ir viendo nuevas cosas Suponte Nuestro amigo decía Que Hay tres colores De católica Está bien Tres colores Pero también Habían sacado Una camiseta negra Que era bien bonita Y que son piezas De colección Entonces más bien Yo me inclino En que Está bien Que los sponsors Vayan jugando Con la católica Pero más bien O sea Jugando Con los colores Me refiero Pero más bien Yo haría un llamado Y que podría ser Como la tercera O segunda campaña Después de la 14 del MUMO Que los hinchas Presenten modelos De camisetas Porque por redes sociales Por Twitter Vimos bastantes Hinchas Que hacían Sus propios modelos Y había unas camisetas Bien bonitas Bien bonitas Entonces los sponsors También deberían De alguna u otra forma Invitar a los hinchas Cruzados También Un concurso Claro Un concurso Y diseñar la camiseta Y la cuestión La más bonita La que tenga más like Va a ser la tercera camiseta Yo creo que Tiene un sentido Pertenencia Mucho más fuerte Que un compadre Esté diseñando La camiseta Y tenga el visto bueno De la gente Cruzado Así que Dejo Más que la invitación Esta Esta duda De empezar a generarla Por Twitter Para ver si En el futuro Los hinchas Pueden participar Diseñando la Tercera camiseta Católica ¿Cómo a eso Algo parecido? No sé si No diseñando La libertad La negra Sale de una votación Hay un gran amigo Nuestro Que tiene una foto Increíble Con la camiseta negra Así es la foto Sí Está en el En el grupo Whatsapp De hecho Nuestra foto Del grupo Whatsapp Alta foto Alta foto Oye pero De hecho Esa camiseta negra Sale de una terna Pero ahí la terna Sí la presenta Cuba No es que se abrió La convocatoria Ahí está la diferencia Pero Eran tres Una que era También una Roja Una blanca Y una roja También de manga Pero esos son Colores de la católica ¿Ya? Pero gané la negra Sí pero el negro Es un color neutro ¿Pachavís? Puedes A ver Los buzos de entrenamiento De repente son negros El negro es un color Que más se acerca A distinto Accesorio ¿Color de arquero? Claro A Juanito Yarura Hablar acá De Moa Alguien le dio El libro Arimondo Alguien le dio Alguien le dio Oye el libro El libro de los 80 años Habla de una camiseta verde Lo inicia la católica ¿Alguien? Sí pues Verde El libro Sí Hace allá No se ha experimentado A los mates del verde Quizás les puede Simpatizar una camiseta De hecho la azul La azul que saca Umbro En algún momento La que tiene La franjita blanca También decían Que era Se remontaba A los inicios De la camiseta original Exactamente Exactamente Bueno Yo lo que rescato De lo que decía el Dani Es el tema De los colores Y con los colores Podía hacer varios diseños Y te van a quedar Mejor siempre Que Dame el diseño Que queráis El que queráis Pero con los colores De la cara ¿Y la lota? ¿Y la lota? ¿Y la lota que tenía Los tres colores? Por eso no hacemos Ni la rosada La titular y la suplente Pero la rosada Tiene un sentido Tiene una rosada Tiene un sentido Pero den una oportunidad La titular La titular Y la suplente Con azul Blanco y rojo Siempre La tercera Ponte creativo Y juega un poquito Oye pero acabo De darme cuenta Me acabo de dar cuenta Que la cuenta De Ander Armour Católica Acaba De bloquear Buenas Daniel Acá está Buenas Bloqueado Que me bloqueen Me desbloqueen Me bloqueen Me desbloqueen Hay rumores que se dan Del país Por esta Intervención Te quiero poner En un aprieto Sedequil ¿Qué marca Te gustaría Para el futuro Católica? Deja Pero vamos para allá Después De mi opinión Vale callar Paco Lo seguía pasando Bueno Pero dirá Se lo te mojáis El potito Para mí Ya Vamos Para mí A vida Bajo esa lógica De innovación Digo un paso atrás En el sentido De que esta camiseta Se parece mucho A la del 2012 Como que es cierto Que si Es como Un remake De una camiseta Que se supone Y no Espantosa Si me gusta Que sea Monopromática En cuanto a su Sponsor Que es lo que Hemos enseñado La Católica Y lo que nos Permite que las Camisetas Están todas bonitas Se basa en un template Tampoco me gusta Que las marcas Sigue con el de ocio Pero La voy a comprar Sí, la apruebo Camiseta La Católica Totalmente Aprobada En mi caso Muy bien Que son esas Que tengo en el cajón Y voy a tener Siempre Eternamente A mi colección Así que De todas maneras En mi caso Pasa la prueba Coincido con lo que Dice la Vale Un poco el sponsor Que se come La franja Horizontal Podría haber sido Un poquito más pequeño Y que incluso Como digo La cruz podría haber subido Un poquito Como esta Que podría haber sido Más abajo Me la voy a poner La que tiene el Dani Cámbete fuera de cámara Por favor No, no, no te desnúes En cámara Por favor Así que Pero Pero Pasa Gallego Se ha adelantado Pero bien adelantado A una discusión Porque claro Andalán También Se supone A través de una crisis Uno de los Reales directos Colo Colo Ya anunció Que el segundo semestre A jugar sin sponsor Incluso Hay una crisis Importante En las marcas deportivas A eso quiero Apuntar No hay luces De que el contrato Se vaya a terminar Abruptamente Pero Seguramente Es muy probable Que el contrato O finalice antes O se mantenga Hasta donde está Y sería todo Y obviamente El criterio aquí Va a ser Que ponga más Lucas Pero ¿Cuál le gusta? Dos o tres Que quieran tomar la palabra Para extender la santa Yo tengo la mía Yo tengo la mía ¿Marca? Sí Dejando de lado Sí Esa misma He soñado Con ver Las tres franjitas Aquí No Soy yo con eso ¿Cuál? Adidas Adidas Hay una marca Hay una marca Perdón Que no me la sepa Pero en el fútbol italiano Se ve mucho Que son como dos personas Sentadas Capa Capa Me encantaría Bueno Tiene una onda Esa camiseta Esa marca Laima es el Liverpool ¿No? No Era el Liverpool No me gusta Capa Capa me gusta Sí No pero yo sueño Con Adidas Mira Me gusta Mitre Y me gusta Me gustaría volver a ver A Puma igual Porque siento que Se la jugó Harto año En Católico Así que Me gustaría verlo Y Mitre igual Tiene de repente Bonitas camisetas Y siendo una marca Chica No Chica entre comillas Pero en comparación A las grandes que tenemos Podría darnos más énfasis En los diseños Que es lo que estamos viendo ahora Entonces Yo creo que sería Una buena opción Para mí Por diseño Lo que ha hecho Macron En esta temporada Es tremendo Con un montón De camisetas Muy menos bonitas Las marcas Yo creo que No es una marca Que tenga los presupuestos Yo creo Para apuntarle todavía A un club Como la Católica A mí me fascina Riu En Europa tiene Pero Riu Está totalmente en salida Ahora Ojo Claro Riu No sé si tiene camisetas No Riu Marca de Riu Ah Entonces lo vale Bueno Irte con Riu Una marca No sé si tiene que ir a Riu No sé si tiene Riu Una nostalgia Una onda Terrible Terrible Ya no me queda No me queda Apenas Así que ahora Y lo intentaré Pero Pero Bonita la conexión Original Yo creo que Católica Voy a proponer dos marcas Y es por la altura De la Católica Porque Obviamente Nosotros los hinchas Somos todos cuícos Chalecos amarillos Deberíamos vestirnos Con polo O con lagos Que estén los chalturas Digo yo O sea compadre Para contar con huevo Chalecos amarillos Ya Polo o lagos Pero ¿Quién va a putear? ¿Quién va a putear? ¿El polo acá O el lagos acá? Que se vea Grande Y nos va a poner Tos las combas A comprar Huevón Aradeza Huey Y nos lo mejoramos De Chegabana De Chegabana Claro Doc Hagame una Dockers Claro Una Dockers No como los pelusones Que andan con la vida Huey Hablando de árbol Por mi parte Se quedó imposible Porque la marca Inició su retirada Hace un rato De hecho Por eso dejaron boca A mi me encanta Y siempre me gustó Nike O sea Dámelo mil veces Si vuelven Y quieren agarrar equipo Puta Jalá Fese católica Ahora Lo que sí Por ahí Es criticable Que siempre Las camisetas De estas marcas Digamos Potentes Tienen Modelos Estandarizados Entonces Claro Nos alejaríamos Un poquito De los diseños Y de estas locuras Que de repente Son las terceras camisetas Y los colores extraños Por ahí Etcétera Se nos fue Una marca Que no la nombraron Que Bueno Alguien mencionó New Balance Por ahí Que también está Haciendo Una línea De camisetas De fútbol Que es Le Coq Le Coq Sportif También es una camiseta Bien bonita Sobria Volvió con gimnasia Tiene gimnasia actualmente Sí Así que Argentina 86 De hecho Argentina 86 Argentina 86 Bueno No cerremos La conversación A nuestras voces Porque fue parte De la pregunta De mierda No de mierda Porque sin hashtag Sale mejor ¿No? Pregunta Dejémoslo Pregunta Dejémoslo como pregunta Sí En contexto de ¿Qué hashtag Quería decir Patito? Samu Debe dile algo Vamos a hablar De este tema Vamos a hablar De este tema El moderador Del grupo Por favor Vamos a hablar De este tema Yo quiero que repliquen Un poco De lo que De lo que le diría Con tanto cariño En el grupo De WhatsApp Como todas las semanas Quiero agradecer A toda la gente Que responde Nuestra pregunta De mierda En agradecimiento De todo el equipo De Planet UC La pregunta de mierda Fue la siguiente Esta semana En contexto Por supuesto Con la nueva camiseta La camiseta Suplente Más bonita Que haya tenido La historia Nuestro querido Club Universidad Católica La más bonita Suplente La camiseta Suplente Más bonita Que haya tenido La historia De la Universidad Católica Hay varias respuestas Algunas con foto Pero vamos a No va a gustar la foto Pero Por respeto a la gente Que nos escucha En Spotify Pero si vamos a describirlas Porque creo que están En la jardina De todo A ver Dark Maul Dice La roja Parmalat Esa es al año 1997 La roja Que es la que Se llama Lejos De ese año Y salimos campeones Con esa camiseta Así que Nuestro amigo periodista De Radio Agricultura Andrés Fernández Arroba Fernández Tello Mi opinión Sin ser Hinchas del club La azul De 2014 ¿Se acuerdan Una azul Que tenía Una raya Blanca Una raya Muy delgadita Una raya Como celeste La pijamita Como referencia Es el Con esa camiseta Le ganamos Al colo 3-0 En el Monumental Eso mismo Eso mismo Nunca lo voy a olvidar Porque En Bonita Esa ponera Era 2014 O 2015 Era con la franja 2015 Era 2015 2015 Bueno Se partió Hace un gol El expulgar Y hace un gol ¿Saben quién? Walter Ibañez Walter Ibañez El paraguayo Hace un gol Ahí en el Monumental Estaba con una caña Hace referencia Cuando no Ahí está Oye Este es un Arroba Bastante raro RK2MN Es como los bots Con lo que usted ve Vota por el Vota por el Rechazo Rechazo ¿Banderita de Chile? ¿Banderita de Chile? No, no Oye La foto es de Riquelme Con amor Con cariño Con cariño La foto de Avatar es de Riquelme Arroba RK R2MN ¿Cuál? Es que yo Star Wars Fíjate que Estuvo bastante Bastante foto Opinión Impopular Seguro Pero esta me gustaba Arroba Y pone la foto De la sudamericana El 2011 Esa celeste Con la cruz blanca Una camiseta Bastante Mufa Con lo demás Bastante Mufa Con lo demás Pero bueno Tuvo bastantes votos Y comentario Es un pedazo De camiseta Dice el Perunea Así que el cristal Queda mucho mejor Arroba Felipe Neos Dice Esta es hermosa En fin Hay varias gente Que comentan Sobre esa camiseta Que tuvo Mucha votación También Arroba Nacho Quezada Dice La puma Sur con la línea Roja En el pecho Sin duda Es la más bonita Es la que dice La que tiene Nico Tagle Por ahí como la puse Es bonita Es hermoso Es también Top 3 Eso es innovador Exacto Nuestro amigo Nunca bien ponderado Arroba Rebel De buco Oh mi compadre Aquí un Don Rebel Hay que invitarlo Algún día Si Yo por ahí Se los contacto Es un gran grupo Pero que se haga un asado Si comentas Hacemos el cabello Oh no le di idea Bueno no soy maldadoso Prende con agua Rebel Dice Esto es a gusto personal La más linda Es la del 96 Loto Samsung Y la del 2013 Me parece Que es Puma DirecTV Azul Con la franja Blanca Es el 2013 En la azul Es la invertida Con la franja Blanca Sí Con cuello De la camisa Ese cuello Me gusta mucho También Entonces dice Que la del 96 Loto Samsung Roja Con los cuadritos En la franja Dice Pero por cariño Y afecto La roja Del 97 Que tanto lindo Recuerdo No trae Así que vota Por la del 96 Loto Samsung Por la del 2013 Que es la Azul Blanca Azul Y la roja Parmalat Loto Del 97 Arroba Carlos La Torre Dice La vida roja Con listas Blanquitas Del 84 Hermosa Esa es hermosa Mangablanca Mangablanca Así es Arroba Nacho Día 77 La roja De Panamá La roja Del año 87 Javier Faúndez Tordesilla Dice Uniforme Completo Visita Del año 2002 Nike Nike Boston Roja Nike Boston Roja Nike Tiene una línea azul Acá Sí Tiene una línea azul Hombre Ojo que dijo Uniforme Completo Sí El chorro Azul Creo Era como La selección Sí Una cosa Sí La selección De Francia Jorge Goldenberg Nos comenta Esta roja Pasó súper piola Pero me encanta Y hace alusión A la Puma Cristal 2011 Roja La de la Franja Como en realidad Exactamente Sí Con un brochato Bonita Bonita Esa es la camiseta Con la que le ganamos a Vélez A Vélez Una idea De los que no Están viendo la Bonita camiseta También Pancho Arroba Quindorgo Roja 97 No hay más Tincho NFL Arroba Tincho Uc De ahora Samsung Roja 1993 Amor Eterno Arroba Filowski La del 97 Con la que salió Campeón La Católica Colbert Acosta Román Nicanté Visconti Y compañía Arroba Efe B E R Efe 1997 Roja Y Porta Azul Sigo Por vos Arroba Tito Cdeucer Panam Roja Díaz Manga Larga 1988 Arroba Valeria Ramos Sospesi Mi favorita La que tiene puesta Nicotagle Emilio Siempre me gustó esta A principios de los 90 Y es la Puma Y es la Puma Ladeco Roja Puma Ladeco Roja Que es una No es la Toda roja Tiene esta parte Blanca Exacto Esa parte Blanca Y la franja Es blanca Con hombrera Hay una Hay una Ladeco Que es roja Completa Esa Ladeco Es espectacular Es muy linda Muy linda Es el año 90 Y arroba Alex Araneda Dice No es necesario Preguntar Porque apunta A la Tricolor De 1998 De la Mercosur Que fue muy Vilipendiada Y ahora Es de colección A mi me encanta Y es bonita De hecho Bueno Después Rasten Dice Belleza Para hablar 97 Esta también Te falta Mira Esa que año Esa Un rock 2015 Si Por ahí 2014 El recuerdo Que mandaste hoy día Contra Danubio Se juega con esa Exacto Ah 2015 Perfecto Y también mandaron Y Lucas Mujica Mandó esta Y también me gusta mucho Lucas Mujica Esa Blanca Azul Blanca Pero es como Vivos La Azul Como una Academita Si Como unas cosas raras Si Arroba Luis Casas Logos Dice Esta Y nunca más La pude encontrar Ayuda Y curiosamente La que tiene Cuesta La bala Bonita El amigo Luis Casas Tuvo 4 lucas En tu aula 5 lucas Ah ese precio Me lo compré Muy bien Oye Una publicidad Tu aula Para que nos traigan Unas camisetas De antaño Al programa El gran Lucho Hernández Arroba Lucho De Chile Le mandamos un saludo Afectosísimo A Lucho Hernández Del 84 Al 88 La roja Con mangas blancas Adidas La más hermosa Pantalón blanco Media roja Y pone una foto Del mumotuper Que le tiene Nico Yo voto por esa La 14 del mumotipo Y con Panam A un costado Ni siquiera Al medio Y con el A Díaz Y con el A Díaz Sí señor Espectacular El origen Y con el A Díaz 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 Yo creo que no debería Haber discusión La directv azul del 2013 José Fontes La roja del 2009 Que es la cruz Cristal Y después varios votos Por la directv 2014 Que es la que tiene Cuesta Nico Tagle Joaquín dice Esa tercera camiseta Que justamente Se alusió La del partido Con Danubio Y otros votos más Que se van a repitar Pero básicamente Esas son las camisetas Alternativas Que ha votado la gente Agradecemos por supuesto Siempre sus acertadísimos Y certeros comentarios Y estar pendientes siempre De la pregunta de ella Así que muchachos Votemos ¿Cuál es la que más le gusta Cada uno? Cristian ¿Esta? Esa Esa Es mi amor platónico La mandame ir a A los amigos Para Tick Shop Manga larga Así con Estampado de LP Se la hace La estiro La misma Siempre me ha fascinado La misma La Diego Me gusta la La roja del mumu La digas Es un romántico Vale Yo voté Yo voté Por la que tiene Puesta en Nico Me gusta ¿Esa en particular O el modelo? Ambo Ambo No El modelo De la camiseta Ah O sea yo Mi va a Charter Tú único Yo por esta Me la puse por algo Y es para votar Con la camiseta puesta Con la que ganamos Con la que ganamos En Uruguay Y De esa forma Católica De la vuelta No En toda Sudamérica Me quedo con esa Con esas líneas Muy sobria Muy bonita Muy delicada Me quedo con esa ¿Qué hace aquí? La camiseta que yo dije Cuando empezamos a grabar Esta serie de programas De Planeta UC Si alguien la vende Aunque me cuesta Con el Cuellito a cuadro 1995 Samsung Teadora roja Cuellito a cuadro Con el bodoncito acá Es Sublime Yo me quedo con la Yo me quedo con la 97 Bueno fue mi primera camiseta Así que yo tengo cariña más La perdí en el camino Así que también La ando buscando Pero la 97 Las mangas eran hermosas La del partido Con Colo Colo Las piranes con Colo Colo Mi hermano tiene esa camiseta Azul y blanco Por eso pago Su peso en oro Porque la quiero recuperar Sí o sí Con hermosa camiseta Y creo que es una camiseta Que marca que venga Debería reeditar en algún momento Creo que es de esas Que ameritan una reedición Aparte la reeditan La reeditan En distinto La dibujan En tazones Remasterizadas Sí Es muy linda Para remasterizar esa camiseta Es que lo contuvo muy bien Lo contuvo muy bien Siempre Siempre he tenido A hablar de camiseta Muchachos Así que Buen tema Pero Pasemos a la parte final Ya Cerquemos a las breves Que ha marcado la semana El primero Y que va por una cortita discusión Para no extendernos mucho los tiempos Tiene que ver con la Copa Liga Estadora Y los movimientos Sobre todo Que han tenido los rivales Porque Gremio Vendió jugadores Vendió a Everton Y contrató a Everton También Sí Refuerzo Refuerzo Everton Y también Un tema Aún y uno Mucho más importante Y es uno que gatilla Un hashtag Por ahí Que está dando vuelta Es que Paolo Guerrero Se lesionó Se cortó los ligamentos Y está Se pierde la temporada Sí Al mismo tiempo Además El Inter Vende a un Defensor Bruno Fuch Que jugó Sí Jugó contra Católica Creo Fue titular No Yo no Dale No Dale Yo no lo veo Como un Una ida Chacra Y que traen otro más Y listo Yo creo que era un titular Creo No estoy seguro Me pueden corregir Pero Pero creo Era un buen jugador Así que Todo eso sirve Oye Sabemos que En América de Cali Se fue el delantero Sí Se fue Hashtag pasamos Que sonó En la Católica Sí ¿Cómo se llamaba? Sí Pero no sé Donde me cayó al final Pero se fue Creo que Para Europa O China No sé ¿Cómo se llama usted Delgana? Perdón Quedando dormido Un segundo Estás educando Es sincero Cristian Versión 2.0 ¿Qué pasó? Matías Pizano Matías Pizano Matías Pizano Perdón Lo decía en el grupo De Whatsapp Hay una locura Que los brasileños Metaron cepalos Por un defensa Nosotros vendemos El plantel completo Y no le sacamos cepalos Y eso te marca Un poquito Esa diferencia ¿Hashtag pasamos Con ese x? El 10 lo único Bueno Con todos los movimientos Incluso ¿Cuántos perros Tira la parrilla Si pasamos? Pero qué movimiento Vete en un hueón Sacan a otro Y así Oye Inter Lo único que tenía Para ganar un partido Era Paolo Guerrero Y en Alessandro ¿Qué es un partido? ¿Qué es un partido? Encima claro El último partido Agarraron al combo ¿Viste cómo corrieron o no? ¿Viste cómo corren Esos juegones o no? ¿Viste lo que son? Pero después de una pandemia Hijo Pero porfa ¿Qué te esperáis Que te corran No, pero ojo Ojo que los brasileños Ya partieron Los brasileños Ya partieron jugando Ya llegan jugando Un buen Un par de semanas Sí Nunca pararon de jugar Juegos Juegan en la playa En la plaza Juegan todos Yo no puedo creer Que sea tema En serio No puedo creer Que sea tema Que en un programa Serio Le dimos la mínima ilusión A la gente De que íbamos a significar Un rondo de la libertad ¿Patricio? Me supera Me supera Me supera Me supera Terrible No puedo No puedo Simple No puedo Yo quiero citar A nuestro amigo ArrobaRiver Esps Que nos escribió Por Instagram Para leerse Que sin haber Respondido a la pregunta De Pleno de Tuse Nos citó de la nada Diciendo Yo soy del equipo De Pato Gallego Pasamos Voy arriba del bus Si nos está dando bien Bien Nos está dando bien La soberana Estupidez Lo vamos a invitar Al caballero Patricio Camilo Sí, invítalo Se gana La gratis Y toda la hora La gratis De Sveiki Ilusionado Ilusionado el hombre Por las palabras Irresponsables De Pato Gallego Vamos a pasar Y jugando con la camiseta Ploma Me interesa que no eres Cómo te lanzó Entráramos a la cancha Sabiendo que vamos a perder Mejor no jugamos Entonces No me venga No me venga con el discurso Que perdimos Perdimos con el América de Cali Que perdimos en Brasil Viejo Son dos 15 minutos Tienen acá cabrón La hueá está Está cuesta arriba Perfecto Te la doy Está cuesta arriba Pero yo no veo Por qué no hay opciones De poder ir a batallar Puedo citar una frase Igual que tú Opciones hay Entonces Mientras estén las opciones Hay que tomarlas Si no No nos dedicamos Pero hay un 1% de opciones ¿Qué pasa Nicolás? Mientras exista ¿Tú crees que el Nico Masú Fue a los Juegos Olímpicos? Porque Sabía que iba a ganar La media de oro Nadie le enseñó La palabra imposible Y se tomaba la leche Y se tomaba la leche Está ahí metiendo el tenis Está ahí metiendo el tenis No estoy metiendo el tenis Estoy metiendo el deporte En general El deporte en general El hueón que es deportista Sabe Sabe Que no va a entrar en una cancha Nunca a perder Pero el compadre Sabemos a Emiliano Echio Contra Colo Colo Y el aberto de Australia Contra Roger Federer O contra Rafael Nadal O contra el nuevo Y su hijo ¿Y cuál va a ganar? Da lo mismo Da lo mismo Pero la vas a pelear La vas a pelear Da lo mismo Oye se ve que Está ahí usando cadenas de oro Tenía una cadena Si vamos a perder Si vamos a perder Yo dije Estáis medio malú ¿Qué onda loco? No, no Era un bífero Para la gente Esto es una definición De nuestro grupo Whatsapp Todos los días Le puedo llenar De definiciones Y frases bonitas Pero insisto Si en el deporte Tú sabes que vas a entrar A perder Mejor no eres deportista Yo tengo una frase Yo tengo una frase Que yo quiero citar A alguien también Voy a reajustar Una frase Gary Lineker Siempre dice El fútbol Es un juego En el que 22 hombres Persiguen la pelota Y al final Siempre gana Alemania Yo quiero Cambiarla Y cambiar Alemania Por Brasil En Sudamérica En la Copa de Estadores Los mismos Los mismos Que se comieron Siete Hace un par de años Atrás Son dos equipos Alemania Dos equipos Dos equipos Dos equipos De Alemania No contra Chile No, no, es lo mismo Paren de agrandar a los hueones Tienen historia Perfecto Pero no hablen Cuidado Si tienen historia Tienen juego Tienen todo Pero vamos a creer Si no Si no No vamos al estadio No vamos a ni una Para vender humo Patricio Para vender humo Y lógico Que nadie va a entrar A perder Twitter De todo Otra cosa Otra cosa Es ser aterrizado También a la expectativa Un hueón Un hueón Un hueón Un hueón Un hueón Cuatro veces Mejor jugar De América Cusich Para venderlo en cinco Cuatro veces Ya hablamos Ya hablamos En algún momento De lo sobrevalorado Que están algunos jugadores Mira Hablemos de fútbol Hablemos de fútbol Y basta De frases Tribuneras Hablemos de fútbol ¿Tú crees Que porque estás Con lo que jugó Católica Con lo que ha demostrado Católica En esta Copa Libertadores Le alcanzó Para poder clasificarse Aún habiendo perdido Dos partidos Y habiendo perdido El partido Que no tenía que perder Que era el partido Con América Cali Y Santiago Pero contéstame Con la mano En el corazón En serio O sea Si es por fútbol Si es por fútbol Es que esto es fútbol No es raíz Vuelve Es fútbol Si está bien Si es por fútbol Y dado lo que se mostró Bueno Te puedo decir que no Pero si Pero si Matemáticamente hablando Católica Está eliminada Contéstame tú Católica Católica Matemáticamente hablando Está eliminada Oye si Yo apelo a eso Nada más Mientras esté la chance Mientras esté la chance De pasar A la otra ronda La voy a tomar Y voy a seguir soñando Con que la hueá Se va a lograr Todos los alumnos No están escuchando de esto No tiene que ser el ejemplo Seguir Nico Me da lo mismo Si están escuchando Porque ellos saben Que yo siempre Mientras esté la chance Yo la voy a ir a pelear Y no me voy a checar Y si quiere eliminar Nada es posible Nada es posible Nada Y si quiere eliminar No es un desastre Niño Conforme se con poco No es un desastre Porque está dentro De las posibilidades Grandes Gigantes Enormes Pero si eso está claro Si vamos a hablar Del éxito Un montón A ver Ya Cortemos el huevo El deporte siempre Es más lo que se pierde Que es lo que se gane Sí Pero cortemos el huevo Ya bacán Puta Brasil Sale campeón De la Copa Libertadores La hueá que queráis Pero vas a jugar En el mundialito La hueá que inventó la FIFA Y los hueá que pierden En la final O sea Que tanto ¿Me está hablando En la final? ¿Estás hablando De la fase de grupos? Sí Pero que tanto Son brasileños Que tanto Que los buenos que es Que la Crescana Que la Crescana Que la Crescana Que la Crescana No, hueón No, no, no Esta hueá ha sacado Me va a convertir en gurú Lo voy a mandar a la Cresta Va a estar bonito Va a estar bonito El Flamengo Contra el que gana Esta Champions Una última Una última duda Creo que va a ser un partido Que no está tan desnivelado Como la última En esta fase de grupos ¿Pasan terceros también? A las americanas A las americanas A las americanas Claro Los terceros van a pelear Subamericanas Solo van los dos Sí No hay ningún No hay ningún tercero clasificado Como mejor tercero ¿No? No Ninguno Perfecto Ahí yo O sea, ¿queréis que clasificáramos Como mejor tercero? Pero hueón Anda lo mismo O sea, juguemos play-off Tenemos que pasar Como mejor tercero Entonces juguemos con play-off Juguemos con play-off Clasificamos Como vamos a salir campeones Ni siquiera va a ser tercero No, no Ahí no sé Ahí no sé Ahí no sé Pero De que vamos a ir segundo Primero Primero imposible Segundo Tercero es mi apuesta Tercero es salir Tercero y ir a las americanas La meta La meta Es salir tercero O sea, la meta Es salir tercero Cuando el partido ha perdido La meta es salir tercero Ganar la América Ganar la América de Cala ya Ganar uno más acá Este equipo La meta es ser segundo Este equipo Jugando como jugó La Copa Libertadores Sale tercero El grupo Yo te juro Que me voy en pelota A la Playa Italia Ya lo dijiste Estaba grabado Así que no importa De hecho yo grabo Se ve que el único Que iría a andar en pelota La cagó Mira Yo siento que Este tema de la pandemia La Católica La ayuda Si los partidos La Libertadores Se hubiesen jugado En las fechas originales Yo ahí veía complicada La situación del pasado Pero yo siento que El Holland Y el cuerpo técnico Y los jugadores Ya deberían haber procesado algo Y para el próximo partido De la Copa Libertadores Vamos a poder dar mejor No, está más complicado todavía Más complicado todavía Cacha lo que te estoy diciendo Está más complicado Estamos ya de motiva Ahora Católica No me interesa Está más complicado Si es que se realiza Es que se realiza Los brasileños Llevan entrenando Un mes y medio O dos meses más que nosotros Ya están jugando torneos Ya saben Cómo arreglar Todas las cargas Que se mandaron Los dos equipos Con las expulsiones Saben con quién Con quién suplirla Saben qué hacer Tienen clarísimo Todo el juego en la boca No me vengan Con el cuento De que Ese miedo Que me arrabia Y que le debo esperanza A la gente Que lo escuchen No podemos decir A la gente Que Católica Está más preparada Ahora que antes Imposible Porque los brasileños Que son tus rivales Llevan un mes y medio O dos meses Entrenando antes que nosotros Entonces no podemos Decir eso a la gente Si la gente Si la gente se hace La impresión Que le da Cada uno Si tampoco El pato está hablando De un tema técnico Político De por qué deberíamos pasar Hablando del ímpetu De ir a pelear Hablando del ímpetu Hablando del ímpetu Yo soy el primero Hablando Si vamos a formar La hinchada del ímpetu La hinchada del ímpetu Soy el primero Yo lo que sí coincido Que un equipo Que no juega la pelota Hace cinco meses No puede estar mejor preparado Que el que fue jugada Ni una posibilidad Ni una posibilidad Que esté mejor preparado Exactamente Eso es verdad Eso es verdad No puede ser Que esté mejor preparado Que obviamente Ganó en algunos terrenos Seguramente sí En conocimiento del proyecto En entendimiento De lo que pide Holland Pero en lo concreto El equipo no puede estar Mejor preparado Pero Holland irá a cambiar En cinco meses Porque puedo estudiar Lo que queráis No puedo tomarte en serio Si me estás hablando Y acariciendo Un perro como Paris Hilton Perdón Uy, te andás llorando Que hay truenos Hay relámpagos Hay rayos Ya Y además en este tema Nos va a quedar Un capítulo de previa Además Ahí en Antes del retorno Así que Qué lindo hablar de eso Va a quedar caldo Para hablar Porque no hablamos Nada en español Un perro que también Venía agarrando Un piso De que Nos vamos a encontrar con eso Habló Buenas noches En la semana De intenciones de renovar Otro tema Que ya discutimos En profundidad Que hay en Nebulosa Pero El tiempo se nos arranca Ah David Un segundito Chiquito Chiquito Mañana Se cumplen Veinticuatro años O veintiséis años Del verdadero clásico Que se jugó En el año 1994 O sea La gente que no escucha Hoy día El clásico No La gente que no escucha Es mañana Ah ok Viernes El clásico Que realmente Importó ese año El que le ganamos A la Universidad de Chile Con nueve jugadores Después de la expulsión De Pedro Acosta Un gol de De cabeza Un gol del gran Sergio Fabián Charly Vázquez de cabeza Mi primer clásico Universitario del estadio Es grande Así que Quiero Hacer una mención Solamente A que El único partido Que importa Ese año El único clásico Universitario Que importa Ese año Fue justamente Sebequi Así Oye Así Daniel Así Sebequi Daniel Yo quiero pedir Yo quiero pedir Espérate un ratito Sebequi Tengo La Lamentable Misión De decirte Que el gol De Charly Vázquez Fue con la mano No te puedo creer ¿Cómo? Te lo juro Bueno En buena Te quiero Bueno Yo te quiero Voy a YouTube Al tiro Yo te quiero Espérate Yo te quiero Fue con la mano Fue con la mano Ah ya sé Te apuesto Un cf No es que Me bajó Una aplicación En el teléfono Aprovechen De buscarla Musri Bar Ya Ya El gol De Maraona Fue de chilena No con la mano Una hueá loca Bueno Yo te rompiste Todo el discurso Yo quiero Aprovechar de pedirle A los chicos De SDF De esta tribuna Que por favor Repitan Repitan el combo Alberto Acosta Por favor Dentro de los documentales Que están haciendo En estos días Repitan ese golpe Por favor Habrá chance De conseguir un saludo De esta tribuna Que es para ver Trabajamos en eso A ver si Si sacamos algo Vamos Pasamos Yo llego para el viernes Pero para cerrar Pasar al tema Para explicarle a los muchachos De No sé si son del frente O al lado De allá O porque no sé Donde son esos muchachos Decirles que así se ganan Los clásicos ¿Ya? Y no con Triquiñuelas Ni editando videos Ni cosas raras Ni Ni sacando partidos De hace 26 años Para limpiar la imagen No Los clásicos Se ganan Como se ganaron Ese día 21 de agosto De 1994 Con dos juegones menos Y con un pedazo De gol de cabeza Un tiro libre Maravilloso El golocito Que le pone en la cabeza La pelota A Charlie Vázquez Así Se ganan Los clásicos Listo La historia No se olvida Con aquello Coincimos con aquello Historia honesta Honesta Compadre Cállate ¿Qué hacemos Vale El lunes En nuestro tercer tiempo? Uff Tenemos un excelente Invitado Que nos contó Parte de su vida Nos contó Parte de su carrera En Católica Y también De algunas cosas Que quizás No sabíamos Por ahí Como por qué Nos jugó Los últimos partidos Finales De la Copa Chile Del 2011 Estamos hablando Del gran Fabián Cerda Quien se abrió A conversar con nosotros Nos contó Muchas cosas divertidas Y que está Muy, muy, muy Buena Su separación Trabajar en la Como pintor En construcción Marejando Maginaria Hasta disculpas Sí, hasta disculpas Va a estar entretenido Eso Así que Queda el gancho Hecho para el lunes En una semana Que asoma ya Como una de las últimas Antes del retorno Del fútbol Muchachos Cerramos transmisiones Entonces A nombre de Cristian Fernández Desde Temu Con Nicolás Tagle Acordo Francisco Vidal Desde Ecuador Patricio Andrés Gallego Que la distinta La primera oportunidad Increíble Nueva foto Con la nueva camiseta Sexta patística Ya subió la sesión de foto Con la nueva camiseta Exactamente Cárate la un tífono de pato Sebastián Vergara Daniel CX Y Valeria Ramos Y este tenía Rega Palacio Si cerramos así Buena congada El can de Planeta Ustedes que de acá Es menos Síganse cuidando No hay que bajar la guardia Porque la pelea No está ganada todavía Muchachos Pero A poquito va a volver la pelota Y ahí vamos a estar Con novedades para ustedes Que tengan Muy buena tarde Noche Día Segunda A la hora que nos revisen Y nos encontramos Aguante la católica Si se quiere Hasta otra semana Chau 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 chau